Muy bien señores, el honor, como decíamos antes de la pausa, el honor de tener en esta semana don Ricardo, don Roque Espaillat, don Roque Espaillat es candidato a la presidencia de la república a través del partido, partido socialista cristiano, y es el cobrador como se le conoce a nivel ya nacional y una figura que conocemos de hace muchos años, luchando, luchando por esta sociedad. Gracias por la presentación sin el don, yo solo soy un ciudadano más. El respeto. Usted sabe que usted se parece, y por eso incluso decía yo Ricardo, usted se parece a Ricardo Espaillat también. Usted es familia, por cierto. Somos primos lejanos. Ah, no me diga, mira, que fue candidato presidencial, por cierto, del partido reformista. Sí, sí, lo recuerdo. Gran ser humano, don Ricardo. Sí. Roque Espaillat, bueno, aspirante a la presidencia de la república, tal como decíamos, y de inicio yo pregunto, ¿qué viene Roque a cobrar? Mira, no solo yo, todos los ciudadanos tenemos que pasarle factura a una clase política perversa, corrupta, que nos ha robado, que nos miente cuando están abajo y nos roban cuando están arriba. Hay dos datos que simbolizan y reflejan claramente la tragedia que hemos vivido con estos políticos. Uno, en los últimos 30 años, todos los partidos de todos los colores que nos han gobernado han manejado, Robinson, casi 400 mil millones de dólares. Y no hay un solo problema resuelto en este país. Pero ese dinero es suficiente, manos honestas, para hacer un segundo piso a este país, donde cada dominicano tiene una casa, un carro y 200 mil pesos en el banco. ¿Y a dónde se fue todo ese dinero? Si te vas a la educación... Lo dijo doña Lícelo Marte de Barrio en su momento. En su momento lo dijo, claro que sí. Pero si te vas a la educación es otra tragedia, otra tragedia. 40 mil 500 millones de dólares gastados a través del 4% para la corrupción, no para la educación. Y nuestro niño aprende menos que nunca. Este es un sistema jodido, podrido, que no sirve. Te doy un dato. ¿A qué se atribuye esa parte? Que hemos estado gobernados por delincuentes, evidentemente. Unas mafias del poder que tiene un componente empresarial y un componente político. Incluyendo los de ahora. Pero este gobierno, pero este es más corrupto que los anteriores. En este gobierno del Ministerio de Obras Públicas hay más corrupción que en los gobiernos anteriores. No hay una obra de ese ministerio que resiste una auditoría ni técnica ni financiera. Pero yo lo he dicho públicamente. La autopista Duarte es un contrato que lo llevan de 1.400 millones a 16.000 administrativamente. Pero ¿tú sabes quién se lo dan? A Mícalo Bermúdez. Un miembro prominente del PLD. Ahí están todos los gobiernos prácticamente. Porque ese es un sistema que está podrido, eso es un prostíbulo. Pero mientras los políticos se enriquecen y están podridos en dinero, ¿tú sabes qué pasa con el que trabaja y suda? Que el 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos. ¿Tú sabes cuánto es eso? 17 dólares al día. Pero un americano gana 17 dólares la hora. Pero el americano paga la gasolina más barata que nosotros. La electricidad la paga un americano dos a tres veces más barata que nosotros. Explícame eso. Lo que él se gana en una hora, un dominicano dura un día para ganarse. Pero él paga gasolina y electricidad y comida más barata que nosotros. ¿Y entonces? La corrupción en el país, don Roque, usted la ve en ascenso, más que disminuyendo. Mira, es que la corrupción es un sistema que está instalado ahí. No nos engañemos. Mira, yo no estoy aquí para hablar mentiras. Este país tiene suficientes políticos mentirosos. No necesita un farsante más. La política es un sistema que está instalado en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Mira qué ocurre. Para ganar las elecciones se necesitan mínimo entre 5 y 7 mil millones. ¿Por qué? Porque el ciudadano no cree en el político. Porque sabe que Luis Abinader no es la solución a ninguno de los males del país. Ese popi pelón, ¿qué ha resuelto? Dime, ¿qué ha resuelto? ¿Ese popi qué? Pelón, es un popi, pelón, gallina. La reelección es hija del miedo, para que estemos claros. ¿Qué significa eso? Que él le aterra las consecuencias que él sabe que le espera cuando se baje de ahí. Porque ¿quién no sabe en este país que en la campaña del 2020 entraron fondos espurios, incluso de personeros vinculados al narcotráfico? Yo soy de Santiago. Y en Santiago, oye, hasta los adolescentes sabían quién era Miguel Gutiérrez. Y lo sabía Luis. Y lo sabía Eduardo Estrella. Pero Luis vive aquí, no en Santiago. Ah, él no lo sabía. Oye, aquí no estamos para hablar mentiras. Eduardo Estrella no es santiaguero. Y no era candidato a senador. Claro que sí. Enséñame una foto de Eduardo Estrella y Miguel Gutiérrez en una actividad pública de campaña. No hay una. ¿Y por qué no se juntaba públicamente con Miguel Gutiérrez? En la campaña, siendo Eduardo candidato a senador, y él el diputado más votado. Sí. Enséñame una foto de ellos dos juntos. ¿No hay fotos de ellos dos? ¿En campaña? ¿Públicamente? Ninguna. Si la hay, será en privado. Ah, eso fue parte de la estrategia. Ah, ¿y por qué no se juntaba? Porque sabía quién era. Y entonces no lo sabía Luis. ¿Y por qué entonces vinculan a Eduardo Estrella, Paliza, Luis Abinader con Miguel Gutiérrez? Bueno, mira, eso, yo no hablo de lo que no tengo pruebas. Claro, claro. Lo que sí puedo afirmar aquí categóricamente es que la acusación de Miguel Gutiérrez dice que entró 5 mil kilos de cocaína a Estados Unidos. Y la fiscalía lo que pide en la acusación es 65 meses de cárcel, que con buena conducta y colaboración salen la mitad. Así mismo. O sea, en tres años el Sardini ya lleva dos y pico. Entonces es evidente que entregó la corona para que le dieran un trato evidentemente leve para la falta cometida. ¿Puede eso perjudicar al PRM y al gobierno el tema Miguel, Miqui López y otros casos? Pero evidentemente este país sabe los pasos comunicantes y las vinculaciones del PRM con personajes ligados al narcotráfico. Ve a ver el grupo de Miches, uno de los cuales era funcionario del gobierno. ¿De Miches? Sí, del grupito de Miches. Pasa por Comunidad Digna. Ah, usted se refiere a Maldonado, que fue uno de los diputados, su esposa diputada. Y fue, incluso tuvo preso, como parte de una investigación, en un esquema de eso. ¿Y por qué entonces el presidente está en las encuestas, todas lo dan por encima de un 50%? La que menos le dio fue Greenberg con un cuarenta y tanto por ciento. Mira, lo que pasa es que aquí se ha establecido una fórmula en la política, que es construir matrices de opinión. ¿O tú crees que el gobierno gastó 8 mil millones de pesos en publicidad para qué? ¿Para qué tú crees que eso? ¿Para que digan la verdad o lo que ellos quieren que digan? Dime, ¿para qué? ¿Tú crees que tú sales a un barrio? Hoy sale una encuesta en un medio de comunicación, me decía alguien, que dice que tiene un 61. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que de cada tres dominicanos, que tú le preguntas a dos, dicen que votan por Luis Abinader. Yo quiero que me enseñen el barrio de este país, la provincia, el pueblo, la comunidad, donde eso ocurra. Eso no se lo cree en el que lo hace, pero hay instalada la decisión política de establecer una matriz de opinión que dice que, oye, Abinader es un clavo pasado, eso es mucho a poco. Mentira. Abinader no pasa de un 40 en ninguna encuesta seria. Escriban lo que sea así. A ese nivel, Lorroque. Pero escriban lo que sea así. ¿Es un riesgo o no? Pero ¿cuál es el riesgo? Digo, no, no, yo decir que está por debajo de un 40%, eso no es un riesgo decirlo. No, porque esa es la verdad. No es la verdad. ¿Cuál es el riesgo en decir la verdad? Y las encuestas, las encuestas mienten tanto como para decir que el presidente tiene un 52, alguna de las 55. Dime un proceso electoral donde no hayan encuestas que hayan mentido, dime uno. Comencemos en el 2000 con Sigma 2. Le daba 35, 40 a Danilo, sacó 24. Esas son estrategias de comunicación política. Luis Abinader está decidido a ganar como sea, para que estemos claros. ¿Qué significa como sea? Que van a hacer de todo y mucho más para intentar quedarse. Y ya hay una decisión política también en ese sentido. Esa es la realidad. ¿Decisión política? De quedarse como sea, a la mala. Pero eso también tiene, eso tiene otro matiz, don Roque. Claro que lo tiene. Porque estamos hablando de usar poder a como de lugar. Pero es evidente. ¿Y lo va a usar el poder? Pero lo está usando. ¿Cómo ahora mismo se puede ver eso? 8 mil millones de pesos en publicidad. Dime, ¿por qué aduana tiene que anunciarse? Dime. Dime una razón porque la dirección general de la aduana tiene que anunciarse. Si es un monopolio. ¿Tú es que traen mercancía por los puertos y aeropuertos de este país le tiene que pagar? No tiene competencia de institución, entonces se anuncia ¿para qué? Dime para qué se anuncia. El Ministerio de Industria y Comercio, ¿para qué se anuncia? El Servicio Nacional de Salud, ¿para qué se anuncia? Bueno, para publicar lo que hace. Para que la sociedad conozca de la institución. Ay, qué tierno. Y parece que gastó 80. Eso no es tierno. Oye, el Ministerio de Vivienda. ¿Tú has visto el presupuesto del Ministerio de Vivienda? De publicidad. Del Ministerio de Obras Públicas. No nos engañemos, pero no vamos a hacer lo bobo, lo suizo, lo finlandeses. Independientemente de la publicidad, don Roque, ¿esas instituciones hacen el trabajo? Evidentemente que no. ¿Cómo Obras Públicas va a estar haciendo el trabajo? Usted mencionó aduanas y aduanas es una de las instituciones que está mejor valorada en cuanto a lo que hace, a lo que debe hacer. Eso no se valora. Mira, es que te reitero, eso es parte de la matriz de opinión que nos han construido. Aquí no tienen 40 años los políticos diciéndonos que la inversión en salud, que la inversión en educación, iríamos a un hospital que sirva en este país. Y no tienen 40 años diciéndonos que la inversión es histórica en el sector salud. No, no lo dijo Danilo, no lo dijo Leonel y no lo dice este. Y sirven los hospitales. ¿Por qué no van ellos a los hospitales? Porque si son tan buenos, ¿por qué los funcionarios públicos no van a los hospitales? ¿O tú has visto un ministro aquí en el Darío Contreras? No, eso nunca. ¿Y tú has visto el hijo de un ministro aquí en el Mocoso Pueyo? ¿Tú lo has visto? ¿Tú has visto el hijo de un poderoso, de un ministro aquí o de un político, incluso de la oposición pariendo la maternidad de la Alta Gracia? Ni estudiando en una escuela. Ay, si están tan buenos, ¿por qué no van ahí? No dejemos de hablar pendejadas. Ni estudiando en una escuela. Ni estudiando en una escuela pública. ¿Qué puede pasar con una educación? 50 mil dólares en la educación privada. Los mismos funcionarios que dicen que la inversión es histórica y que la transformación en la educación es una cosa, oye, que ni los nórdicos tienen un sistema educativo como el que nuestro gobierno está desarrollando en República Dominicana. Pero los hijos de un colegio privado, grupo de sinvergüenza, de farsantes, de charlatanes, es lo que son todos esos políticos. Se castiga, se castiga, me refiero al pueblo, a un gobierno que recurre a la corrupción con uno más que otro funcionario y teniendo una, el gobierno, teniendo una aceptabilidad en la sociedad. Se castiga en el voto. Lo que pasa es que tú tienes que entender el proceso político y emocional. Es como que te pongan a ti a elegir entre el cáncer y el SIDA. ¿Cuál tú prefieres que te ataque? Uno dirán cáncer, otro dirán el SIDA, pero nadie de verdad quiere eso. Pero es un tema de oportunidades, es un tema de opciones. Mira, en el 24, ¿qué estaba planteado aquí? La continuidad de Luis, que el único cambio que hubo en este país, Robinson, fue de ladrones, es el único cambio que ha habido en este país. Antes robaban uno, que eran de piel un poco más oscura, ahora roban uno blanquito. Esa es la verdad. Monda y lironda. ¿PLD y Fuerza del Pueblo lo mismo? Eso es lo mismo, eso son letrinas políticas. Si el PRM es otra letrina política. Pero Lionel se fue del PLD precisamente porque eran supuestamente diferentes. Pero ahí están juntos. Esos son los contubernios negros del poder, hermano. Esa gente no piensa en nosotros los dominicanos. Ellos están convencidos de que hay que quedarse ahí y que eso se logra con papeleta. Por eso se han robado este país. En los últimos tres años y medio se tomó más dinero prestado que en los 150 años anteriores de la República. ¿Tú sabes lo que en tres años coger más que en 150 años? Ahora, ¿quién va a pagar eso? Nosotros. Es nosotros. Ahora, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? Y eso es el sistema. Ahora, ¿va a cambiar Luis eso? Usted que está andando el país entero, don Roque. ¿Cómo usted ve la sociedad respecto a las autoridades, al gobierno, a los funcionarios y, bueno, el sentir de ellos? Mira, la realidad es que los ciudadanos estamos hartos de los pueblos. No hartos, hartos con J, de los políticos, porque eso es un pantano podrido. Eso, infelizmente, es un mierdero. La política es un mierdero. Dime una ley que hayan aprobado en ese Congreso a favor de nosotros los dominicanos. Son un grupo de sinvergüenza, con sus honrosas excepciones, que las hay, porque hay que ser responsable. Pero eso no sirve. ¿Tú crees que un Congreso que aprueba una ley de seguridad social, que la cobertura de salud al mes son mil pesos? ¿Tú sabes lo que es eso? 18 dólares la cobertura de salud. Y ya están todos los partidos. Una familia. Pero tú viste lo que acabas. La seguridad social, por ejemplo. Ustedes son muchachos que trabajan aquí. ¿Tú sabes qué dice la ley? ¿Qué ley del carajo? Que tienen que cotizar 360 veces, 30 años trabajando, para una pensión que va a ser el 22% del último salario. Dime. Ah, pero un diputado llega con 30 años ahí a la cámara y sale con 200. Con 34 añitos, pensionado con 200 de por vida. Con 4 añitos que pueda durar ahí. Sí, y dicen esos idiotas que nos representan a nosotros. ¿Qué es lo que nos representan? Esos son unas mafias. Por eso nosotros planteamos como propuesta cerrar la Cámara de Diputados y dejar un Congreso unicameral. ¿Usted tiene esa propuesta? Claro, ¿y para qué tenemos ese mierdero ahí? ¿Tú sabes cuánto nos cuesta eso? Ah, pero espérate. ¿Tú sabes cuánto nos cuesta eso? 100 millones de pesos. ¿Pero convertirla en unicameral o cerrarla? Convertirla en unicameral y para eso vamos a cerrar la Cámara de Diputados. La de Diputados. Eso nos cuesta 100 millones de pesos, Robinson, a la semana. Dos millones de dólares gastamos en esos tigres ahí. Pero ahora tienen seis semanas, siete de vacaciones. Ahí botamos casi mil millones de pesos con esos cerrados. Es que estamos locos en este país. ¿Tú sabes a estos muchachos que trabajan aquí cuántos tienen de vacaciones? De siete a catorce días al año. Ellos tienen catorce semanas al año. Dime. Y eso es lo único que nos representan a nosotros y que quieren ir ahí a luchar por ti. Un grupo de descarados y de sinvergüenza. Dijo Víctor Masalles, Monseñor Víctor Masalles hace poco, en el caso de los legisladores, que si ellos fueran, si el Código Penal fuera un préstamo, estuviera aprobado hace rato. Pero es verdad. ¿Usted es de acuerdo con eso? Absolutamente. Miren, lo ves, por Masalles tiene toda mi admiración, todo mi respeto, porque ha sido un hombre vertical, claro y directo en sus posiciones. Y es verdad. Lo hubiesen... Robinson, pero ven acá. ¿Aprobaron la ley 01-24 el 29 de diciembre a la brigandina? Una ley que dice que la Dirección Nacional de Inteligencia, ante toda situación que implica un riesgo a las instituciones democráticas, puede intervenir y someterle. Dime. Pero tú sabes que son las instituciones democráticas. Los partidos políticos son parte de las instituciones democráticas. Si yo vengo aquí y digo que esa vaina hay que cerrarlo, que hay 34 partidos y que aquí hay que cerrar 30, yo estoy atentando y puedo ir preso. Bueno, pues voy preso, hermano. Y voy como un macho. Porque yo digo que de rodillas solo ante Dios. ¿Qué se busca detrás de esa ley, don Roque? A Dios someternos, callarnos, meternos un cuco, para ellos poder seguir robándose lo que queda del país. Pero ven acá. ¿Qué presidente que va por la reelección se atreve a aprobar una ley así que tiene evidentemente un costo electoral? Ahora que la necesitan para intentar callarnos de acá a mayo, para ellos poder hacer la vuelta que están planificando. Que es un fraude en este país. Pero están chiflados. Porque ellos creen que nosotros nos vamos a callar. Vamos con su permiso una pausa. Roque Espaillat está con nosotros, candidato a la presidencia de la república. Bien, señora, continuamos. Roque, diferente a los puestos en el bloque pasado, sobre los políticos dominicanos, el presidente, los que fueron y ya han sido ya presidentes de la república y quieren volver, ¿qué haría Roque Espaillat diferente a ellos? Lo primero es que en este país vamos a aplicar pellejo y cárcel a todos los políticos de todos los partidos y todos los colores. Que hay que hacer un ajuste de cuenta social. ¿Por qué es que no podemos tener 20.000 dominicanos presos sin una sentencia definitiva, pudriéndose en las cárceles? Pero el poderoso no se toca. Dime un ministro preso, ¿qué hay aquí? Dime un senador que esté preso. Aquí hay muchísimos dominicanos presos por un salame, un racismo de plata, no porque se roban un pollo, ahora el que se roba 5.000 millones, debido proceso. Arresto domiciliario, lo peor que le pasa, en una villa en la romana, en un penjao en la Nacaona de 5 millones de dólares, que el tigre está preso, con una pantalla de 300 pulgadas, 16K, los vinos, oye, franceses, italianos, los mejores quesos del mundo. Ese es el castigo, el que se roba a los cuartos de este pueblo. ¿Tú crees que como sociedad podemos seguir así? Ahora, si es un infeliz, que sale aquí al canal a las 11 de la noche, un motorcito, ¡eh! Lo agarra una... Tránquenlo. Y el tigre se echa dos días, lo agarra un viernes a la noche, lo sueltan el lunes, y le cuesta 2 y 3.000 pesos al infeliz. ¿Qué justicia es mierda que me está dando? No es un adelanto, no es un adelanto en el ámbito administrativo público, el hecho de que un ministro vaya a cometer que ha cometido errores, y aunque no esté preso, pero sí destituido. Eso no es un adelanto. Pero si tú destituyes un funcionario porque cometió falta, moralmente tú estás obligado a implementar un expediente, pero no se lo hacen... En el caso de Macarrulla, ministro de la Presidencia y de Roberto Fulcar, por ejemplo. Pero es acá, lo destituye y lo hace el ministro sin cartera. ¿Ahí por qué tú lo destituiste? Porque cometió falta grave. Aplícale la ley, pero no se lo aplica porque tú eres un popipelón, tú eres un cobarde. ¿El presidente Binader? Un cobarde. Pero se ha enfrentado a funcionarios de él, incluso. ¿A quién? A ellos. Me refería a dos que son de los más cercanos. Tú te referiste a dos. Macarrulla se lo comió vivo en pleno despacho presidencial y le trayó la puerta del palacio. La puerta del despacho presidencial se le trayó en la cara. Yo quiero ver funcionarios que me hagan eso a mí. Eso es un cobarde. Eso es un popipelón. Eso no sirve para mucho. Además, un mentiroso profesional. Tú sabes lo que es salir por este país en el 2020. Yo soy el cambio por un gobierno ético, transparente. Tú, dominicano, que quiere la honestidad. Dijo hace cuatro meses de sinvergüenza. Tú, dominicano, que quiere la honestidad, al igual que yo. Por eso decido repostular. Oye, ¿qué decidió repostularse? Porque quiere la honestidad en la administración pública. Y tiene un ministro ahí que no hay una obra que se le pueda hacer a una auditoría técnica. Vete a la circunvalación de la Igna Ascensión. Por eso me... El ministro más corrupto que ha pasado por ahí. Que me desmienta ese popipelón. Que me somete el ministro. Con... Que me someta... Con documentaciones, esa parte. Del ministro de Obras Públicas. ¿Y tú crees que yo hablo sin tener papel? ¿Por qué nunca nadie se ha metido conmigo? Estoy loco porque se meta uno conmigo. Para que tú veas lo que va a pasar en este país. ¿Nunca lo han llamado del gobierno? Claro. Para preguntarle por qué usted dijo esto. ¿Usted... Nunca lo han llamado. No, por qué lado. ¿Cómo así? Pero tú eres de nosotros. Tú eres de la familia. ¿Y qué es lo que te ha dado? ¿Le has dicho? ¿Qué es lo que te ha dado? Y es que tú perdiste el juicio. Te metiste a comunistas. Eso es lo que yo creo. Pues es un grupo de idiotas. Lo vimos a usted muy, muy... Oye, déjame dar un dato. Sí. La circunvalación de Azua, Danilo Medina la contrató en 800 millones. Esto la llevaron a 6 mil. Y no sirve. Eso no sirve. Dime. ¿Y la autopista de Obras Públicas? De 800 millones a 6 mil. A 6 mil. ¿Y vamos a la carretera turística lo que hicieron? ¿Qué hicieron hoy? Otra vuelta. Casi 5 mil millones. ¿Y las circunvalaciones que están finalizando la de Banís, San Francisco? A Dios, pero la de Banís se la quitaron al contratista porque no aceptó meterse en la vuelta. ¿En qué vuelta? A Dios, la vuelta que tienen ahí de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. Pero de lo que se ha dicho hasta ahora es que Deligne es una persona muy transparente en lo que hace. Es un corrupto. Además de un imbécil. Eso es un muérgano. Eso no sabe caminar y maticar chicle al mismo tiempo. Se muerde la lengua y tropieza. Mire, le vimos a usted muy activo y hablando enfurecidamente respecto al contrato a Herodon. Otro atraco. ¿Cuál es la realidad con Herodon? Un atraco. Un atraco al país. Primero, ¿por qué si se vence en el 2030 la concesión vigente? ¿Por qué hay que darla siete años antes? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Segundo, el mismo estudio que sirve de base a ese atraco dice que la proyección de ingresos son más de 12 mil millones de dólares y él lo da en 1900. Esto es irresponsable, cómplice de ese atraco al país, es Luis Abinader. Yo soy bocadura. ¿Qué bocadura? Que digo la verdad. ¿Tú sabes qué dice ese contrato? ¿Eh? ¿Qué dice? Que cualquier situación que afecte la llegada del pasajero proyectada en ese contrato, el Estado Dominicano reembolsa eso. ¿Tú sabes qué quiere decir eso a final del día? Que si viene otra pandemia, Dios nos libre y eso hay que cerrar los tres o cuatro meses. Lo cuarto que hay que coger para la medicina y para los hospitales de Tupaya habría que dárselo a ellos. El Estado tiene que resolver. Entonces es un buen contrato, sin vergüenza. ¿Qué es un buen contrato? Que me venda la universidad de él. Que me venda la fábrica de cemento en las mismas condiciones que él entregó a los aeropuertos. ¿Ah, qué no lo hace con los bienes de él? ¿Ah, con los aeropuertos nosotros los dominicanos sí? Qué pendejo. Ellos dijeron, el gobierno, que el contrato de Arodón es un avance para obras importantes para el país. Hablaron de 700 y tantos millones de dólares. Incluso, el propio del INESCENCIÓN ha anunciado a través de obras públicas que ya han empezado a trabajar, a hacer obras con esos recursos. No es así. Pero es que son tan idiotas porque este gobierno está lleno de imbéciles y encabezado por un imbécil. Usted está siendo muy fuerte. Pero la verdad, ¿o tú crees que hay un dominicano aquí que crea que lo iba a venir a un tipo inteligente y brillante? ¿Pero es presidente de la República? Sí, un presidente para llegar ahí que se... ¿Hay que tener algo, por lo menos inteligencia? Bueno, hay que tener la ignorancia suficiente para aliarte con las mafias empresariales arriba y con Miguel Gutiérrez y Yamil Abreu abajo. Eso se necesita para ser presidente. Y en el caso suyo, ¿cuál es su plataforma? ¿Económica, social? Ya la partidaria la conocemos. Pero en términos económicos, usted dice ahorita para llegar a la presidencia hay que gastar alrededor de 7 mil millones. ¿Cómo está haciendo Roque Payas a parte? En el modelo de estos políticos corruptos que nadie cree en ellos, este país es otra cosa. Este país no es lo que nos han hecho creer los políticos. Yo te voy a dar un dato. Nosotros grabamos un video invitando a los ciudadanos que nos ayuden como delegados en las mesas. Y si tú, si yo te digo la respuesta a cuál ha sido, ni tú ni nadie de los que nos están viendo me la creen. ¿Cuál es? Cientos de ciudadanos que nos han escrito yo voy a ir de delegado gratuitamente. Hay otros que han dicho yo no puedo ir de delegado pero voy a pagar 5 delegados. Cuando nos juntemos yo te lo voy a enseñar mi teléfono mensaje. Este país es otra cosa, hermano. Eso es respuesta a las malas acciones de los políticos tradicionales. Los dominicanos están claros que no podemos tener un país distinto votando a los mismos corruptos de siempre. ¿Estamos claros? Dos, este país es un país rico y nos han empobrecido estos políticos corruptos porque los políticos nos quieren pobres. Los políticos nos quieren loco, ver cómo sobrevivo para llegar a fin de mes, cómo completo esto, cómo el pagaré del carro. Nos quieren loco pensando en cómo vamos a resolver las deudas para que no pensemos en por qué somos pobres a pesar de haber nacido en un país rico. Esa es la realidad. Pero ellos se van a gloriar hablando de la reducción del desempleo y eso es parte del inicio de la riqueza, ¿no? Pero ¿cuál es la reducción del desempleo? ¿Tú sabes cuánto empleo crea la economía aquí cada año? 50.000. ¿Tú sabes cuántos jóvenes se integran al mercado laboral? 150.000 al año. ¿Formal o informal? Claro. 150.000 se integran. Es un desastre. Cuando este es un país, Robinson, que puede ser rico, aquí podemos crear un millón de empleos de calidad. Y tú me dirás, ¿y cómo? Simple. Nosotros tenemos la mayor economía del mundo en nuestras narices. Yo viví mucho tiempo en Asia. Mandar una mercancía aérea de China a Estados Unidos toma más tiempo que mandarla por barco de aquí. Desde República Dominicana a la costa este de Estados Unidos. Tenemos más de 200 millones de consumidores. Y tú, yo estoy hablando pendejada. Yo soy un tipo que leo y soy un tipo preparado. Yo te voy a dar los siguientes datos. Estados Unidos decidió la política del New York Shoring porque entendió que décadas de mercancía barata desde Asia no compensaba el riesgo estratégico de abastecer su nación del otro lado del planeta y decidió atraer inversiones y empresas a las fronteras físicas de Estados Unidos. ¿Tú sabes qué ha pasado en México? México ha aumentado en 204 mil millones de dólares la exportación a Estados Unidos en los últimos ocho años y las nuestras han bajado porque quién diablo va a venir a instalarse aquí con la energía más cara de la región. No hay seguridad jurídica. Una delincuencia el carajo y unos políticos que dicen dame lo mío adelante.com. Pero eso nos está costando la inversión extranjera en el país no ha aumentado. Pero ¿y dónde? Es inversión en hoteles, en hotelería. 15 años exento de todo. De todo. Pero son cadenas internacionales que se instalan aquí. Sí. Eso viene de... Y 15 años de exenciones completas. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer exenciones en Punta Cana que es un pueblo turístico ya desarrollado? ¿Y a ti qué exención te dan? ¿A mí? ¿Cuál me dan? Ninguna. A los camarógrafos aquí le exoneran ¿qué? Ni la respiración. ¿Tú sabías que Barrigol y a las concesiones mineras se le exoneran 6 mil millones de pesos en impuestos a los combustibles cada año? ¿Y a ti? Y a empresas grandes también. Ah, y entonces esto no sirve este sistema entonces tenemos que cambiar la regla de juego. Tú dirás bueno que esto en México está al lado de Estados Unidos Costa Rica oye este dato en el 2016 nosotros exportamos 100 millones de dólares más que Costa Rica ¿Tú sabes qué pasó en el 2023? Costa Rica exportó 5 mil millones de dólares más que nosotros porque están aprovechando las oportunidades de esa nueva política de Estados Unidos si nosotros ponemos gerentes en el gobierno y gente que piense que no vaya a robar sino a pasar a la historia a través de un gobierno transparente nosotros podemos crear un millón de empleos empleo de 40 ¿un millón? ¿en qué lapso de tiempo? 5 a 7 años ¿tú sabes cómo? pero empleo de 40 a 50 a 60 mil pesos ahora para eso hay que bajar el costo de la electricidad ay ¿cómo bajamos el costo de la electricidad? primero tenemos que estar claros ¿por qué la electricidad es tan cara aquí? ¿tú sabías que estos camarógrafos que están aquí el kilo de electricidad que pagan en su casa es tres veces más caro que lo que paga una industria en el estado de la Florida? ¿tú sabes el absurdo que es? ahora los contratos están firmados así vete a averiguar el contrato de las barcazas de los negros en Asua vete a averiguar el contrato de la instalación de la planta que está en Boca Chica porque son los contratos más caros del mundo ¿y en ese caso qué haría es para allá? bueno hay que enfrentar eso ¿cómo tú enfrentas eso? mira ese es un problema complejo que tiene un componente técnico y tiene un componente financiero una de las soluciones más prometedoras que yo veo es una propuesta que ha abrazado el Instituto de Energía de la UAS donde hay unos pensadores y unos técnicos y profesionales de primer nivel a nivel de la región pero nadie le hace caso porque no están en la vuelta esos profesionales del Instituto de Energía de la UAS tienen un pecado capitales que son serios la mayoría y honestos no entran en vueltas raras entonces nadie le hace caso ¿qué plantean como una posibilidad? Florida Power & Light es una empresa privada en la Florida tiene 9000 megas de capacidad instalada que no utiliza es lo que técnicamente se llama reserva fría el consumo de este país son 3000 megas si nosotros nos instalamos a través de un cable submarino de 1100 kilómetros a una profundidad de 3000 metros que no es nada del otro mundo costaría menos de 2000 millones de dólares ponemos electricidad en manzanillo a 6 centavos y bajaríamos el costo de la factura eléctrica a las empresas y a la familia dominicana a la mitad ah pero eso no se puede pero aquí hay muchos genios en ese ámbito ¿por qué no lo plantean? porque eso no se puede porque esto entonces afectaría los intereses de las 10 familias que son las que ponen los cuartos para ganar la campaña la política migratoria del gobierno ¿cómo usted la ve? una porquería y eso sirve es una mafia el sefrón inmigración son estructuras financieras para generar millones de pesos diarios yo estoy en la frontera 40 veces yo me conozco eso así yo tengo grabaciones grabaciones de video y audio de cómo coopera la mafia por gente dentro de la mafia o tú eres un pendejito que voy a venir aquí a hablar contigo a hablar pendejada para que ahorita me llame uno y me meta a presión en el caso de Guy Philippe que ha estado llamando a rebelión en Haití ¿qué puede pasar con Haití y República Dominicana o esa parte de la frontera? mira lo primero es que no existe una frontera sellada eso es un mito segundo Haití no es una amenaza militar para República Dominicana pero si es una amenaza una bomba de tiempo social y humanitaria tú sabes lo que Haití encifra mira Robinson Haití es el doble de la población dominicana en la mitad del territorio dominicano primer problema el doble de cantidad de gente en un territorio que la mitad del de nosotros ellos son 27 mil kilómetros cuadrados un poquito más de la mitad del nuestro 95% de los jóvenes haitianos son ninis ni estudian ni trabajan el 95% 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema un dólar o menos al día 65% de los haitianos no saben leer ni escribir en el 2024 tú le das un lápiz y no sabes para qué es eso y más dramático aún solo 3% del territorio haitiano todavía tiene algún nivel de superficie boscosa dime quién va a atajar 10, 15 millones de gente con 6 con hambre que me lo digan estos políticos farsantes quién cómo que lo vamos a hacer cómo tú crees que ese muro que está ahí de mierda tú no has visto un video que yo tuve en Jimaní recientemente tú sabes lo que es el muro un corral de chivos es esa mierda entonces él habla duro él habla feo pero qué tú quieres que diga si voy al muro y el muro es una malla metálica amarrada con alambre dulce hermano yo presento el video como tú la quitas en 10 segundos quita la malla y te cruza qué puede pasar en un momento que los haitianos quieran cruzar a la fuerza hacia la República Dominicana ahí va a venir un problema serio ahí va a venir un problema serio tú sabes cuál es el muro que hay que hacer en la frontera un muro de ley de orden de autoridad por qué que los haitianos están claros y saben que ese sefrón y todo eso es porquería ellos están clarísimos por qué van acá el haitiano que está aquí trabajando en la construcción manda a buscar el primo y le manda 15 mil para que le dicen miren en tal punto tiene que haber 5 en tal punto 3 en tal punto 4 en tal punto 3 más por eso lo dice la familia entera allá que aquí se cruza así entonces ¿qué tú quieres que ellos piensen allá? que esto es un país ellos están convencidos que nosotros somos una comedia de país pero vienen para acá a comer y a vivir y a trabajar como es lógico para ellos nosotros somos un alivio la salvación pero eso se resuelve fácil la migración lo que tiene es un macho en el Palacio Nacional que no es lo que hemos tenido en los últimos 30 años después de Jacuín Balaguera aquí no ha llegado un macho al Palacio Nacional se lo digo yo a Lionel le sudan la mano también a Lionel no le importa este país ¿usted cree que aquí hace falta otra vez un Trujillo? mira yo no no Trujillo un dictador un mano dura aquí se necesita un macho de hombre que no le tiemble aquí se necesita esto una mano dura un corazón que ama este país y un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a enderezar esto sin miedo y que estén dispuestos a morirse si es necesario Dios nos libre claro claro pero el que tenga miedo que no se meta a esto que no se meta a esto para ahora para el próximo 18 de febrero las elecciones municipales ¿usted participará? ¿el partido participará? nosotros tenemos candidatos más de 300 candidatos a nivel municipal a nivel nacional gente buena gente ¿van solos aliados? ¿y cómo no vamos a liar con los delincuentes? todo el que se alía con el PRM con el PLD y con la FUP pues otro sinvergüenza comenzando por Guillermo Moreno 20 años hablando de honestidad hablando contra la corrupción dime y ahora ahora él hace campaña con delincuentes como jefe operativo de la campaña ¿eh? ahora ven la boleta congresual aquí en el distrito donde está Sergio Gori y una serie de gente que lo han incluido en expediente y eso el que era serio un tolete sinvergüenza lo que es oye Luis Abinader es tan descarado y tan sinvergüenza que dijo ante la asamblea nacional encontré el Inés pre-devastado y arrasado pero lo administraba Sorrillo Zuna y entonces ahora son socios y se pare como un monigote juro dígame entonces yo tengo que respetar ese monigote que él jura ante Sorrillo Zuna y delante del país que lo va a nombrar de nuevo el que le dijo que se llevó Inés Prentero tal vez no lo lleve para Inés pero ese es otra institución peor todavía pero si él dice que se llevó Inés Prentero y que lo destruyó puede quebrar otra puede quebrar otra pero así anda él con Marisa López la del PAL proyecto apoyo a Lionel tuvo con Lionel después era de Danilo duró 12 años administrando el INAVI Marisa López pregúntale a quien le compraba los carros fundos a Marisa López y a como yo tengo el expediente y entonces yo tengo el expediente a quien se lo compraba que me piquen que le voy a sacar el expediente entero Don Ricardo antes de mayo Ricardo no Roque perdón Roque Don Roque Espaillat antes de mayo estaremos por aquí otra vez hablando usted y yo seriamente como usted está acostumbrado a hacerlo tú sabes que tú eres un amigo que yo aprecio si, si le quiero mucho y para mí siempre un placer estar aquí contigo muy bien excelente éxito Don Roque ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión bye bye ¡Gracias!